La Fundación Prensa y Derecho, junto a otras organizaciones, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra las fichas policiales que hacen organismos de seguridad del Estado. Consideran que es una violación del derecho que una persona que no ha sido llevada a juicio a fondo tenga una ficha policial. Tener un ciudadano fichado, sin fundamento jurídico, sin fundamento constitucional y sin fundamento legal, equivale a declararle un muerto civil, alguien que tiene trabada todas sus actividades profesionales, económicas y de desarrollo de su personalidad. El documento depositado en el Tribunal Constitucional estuvo firmado por la alianza que dirige Gregorio Cabrera, coordinador de Alianza Ciudad y el CODEP, presidido por Domingo Porfirio Rojas Nina. Así llegamos al momento de nuestra primera pausa y en instantes vamos a contarles...